No puede ser, ¿qué le está poniendo en la copa de la señorita? Oye prima, como que estoy aburrida, ¿y tú? Sí, y este ron que compramos se nos está calentando, así que salud. Sí, tienes razón. Además tenemos que celebrar porque me voy a casar. Ay sí, no puedo creer que mi primita al fin se va a casar. Por fin encontré al hombre perfecto, así que salud. Señorita, por favor, no puede beber eso. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Sí, oye igualado, ¿por qué molestas a mi prima? Lo que pasa es que... ¡Es que nada! Mira, retírate de aquí, antes que llame al dueño. Lo que pasa es que yo solamente quería ayudar a la señorita. Mira, lárgate de aquí, antes que le diga al dueño que intentaste tocarme. Sí, amigo, mejor que te vayas de aquí para evitar problemas. Sí, está bien, con permiso. Oye, Rebeca, como que exageraste un poco. En realidad el chico no me molestó. Ay, ya, él es un simple conserje. Ya olvídalo, mejor brindemos. Ay, de seguro es mi teléfono. Ha de ser mi prometido. Ay, pero vas a tener toda la vida para estar con él. No le contestes, mejor bebe, bebe rápido. No, sí le voy a contestar, permiso. Sí, mi amor. Sí, estoy muy ansiosa. Ya, te amo. Te noto muy feliz. ¿Qué te parece si festejamos? Ya que serás la mujer más feliz del mundo. Ay, sí, prima, estoy muy feliz. Vamos. Me siento tan feliz porque después de todo lo que has pasado, ya llegó el hombre correcto para mí. Sí, primita. ¿Y tú para cuándo? Ya se te está acabando el tiempo. Ya no estás tan joven como antes. Deberías de buscar marido. Sí, ya lo sé, ya llegará. Pero ya tómate tu copa, se te va a calentar. Hola, mi amor. Pero mira qué guapa que estás. Hola, mi amor. Tenía muchas ganas de verte. Discúlpame que me tardé. Lo que pasa es que tenía un par de negocios que cerrar, pero ya estoy aquí. Cuéntame, ¿se están divirtiendo? Sí, nos estamos divirtiendo bastante. Hola, Andrés, mi futuro primo. ¿Sabes qué? Vamos a brindar por esto. No sé. Mira, lo que pasa es que en un par de horas tengo que volver al trabajo, amor. Ay, mi amor, solo una copa. Más bien tenemos que festejar porque no vamos a casar. Está bien, solamente por ti. Salud. Señor, por favor, no voy a eso. ¿Pero qué te pasa, igualado? ¿Por qué me molestas? Lo que pasa es que no debería beber esta copa. Pero, ¿qué es lo que te pasa? Eres un maleducado. ¿Qué es lo que intentas con todo esto? No, señor. Mi intención no fue molestarlo. Realmente quería salvar a la vida. ¿Salvarme la vida a mí? ¿De qué estás hablando? Tú lo que estás es loco. No, por favor. Déjame explicárselo. No me vas a explicar nada. ¿Sabes qué? Esto no te lo voy a perdonar. Esa es una tremenda falta de respeto. Amor, espérame a que hora vuelvo. Tú y yo nos vamos a gerencia ahora mismo. Camina. No, camina. Pero, por favor, escúcheme. ¿Te das cuenta lo que acaba de pasar? Sí. Por eso amo tanto a mi novio. ¿No te das cuenta cómo me cuido? Sí, ya veo. Pero no dejemos que eso nos dañe la celebración. Toma, sírvete. No, ya no quiero tomar. ¿Y si mejor no metemos a la piscina? No. Cuando estés casada, ya ni nos veremos. Así que hay que aprovechar. Ay, prima. De verdad ya no quiero. A mi marido eso le molesta. Aún no es tu marido. Así que dime, ¿vas a beber conmigo? Ay, está bien. Pero solamente una copa y ya. Perfecto. Voy por otra copa. Porque la otra se la llevó ese conserje. Está bien, prima. Aquí te espero en la piscina. Ok. Camina. Pero, señor, por favor, déjeme explicar. Yo solamente le estaba intentando salvar la vida a usted y a su futura esposa. Por favor, déjeme explicárselo. Está bien. Explícame entonces. Lo que pasa es que su supuesta prima, la de negro, le puso algo a su bebida y no sé qué será. Ponerle algo en la bebida. La verdad es que su prima siempre ha sido muy envidiosa. Siempre ha querido lo que mi novia tiene. Pero no creo que llegue a ser capaz de eso. Tú me estás mintiendo. No. No, no es así. Por favor, críame. Tú tienes pruebas de lo que me estás diciendo. Sí. Si quiere, veamos en la cámara. Yo no tengo por qué mentirle. Es una muy buena idea. Espero que me digas la verdad. Porque tú no tienes idea de a quién les conozco yo. No sabes quién soy. ¿Escuchaste? Sí, señor. Por favor, usted me lo va a agradecer. Debe creerme. Vamos a buscar las cámaras ahorita. Está bien. Vamos a ver si es cierto lo que dices. Bueno, ahora sí me la vas a pagar. Porque todo lo que tú tienes, yo me lo merezco. Y con esto vas a caer. Ya verás. Ay, primita. Eres tan inocente. Ay, ese marido que tienes es un amor. Y tú no podrías darle lo que yo puedo dar. Ay, primita. Esta será tu última celebración. Ten, primita. Vamos a seguir festejando. Gracias, prima. No, mi amor. No debes beber eso. Sí, señorita. Su vida corre peligro. Pero que no beba. ¿Por qué, amor? Sí, ¿por qué? Que tiene de malo que festejemos un poco. ¿Qué tiene de malo? Que tú tienes un plan para hacerle daño a tu propia prima. Envidiosa. Rebeca, ¿ese es cierto? No. No sé qué está inventando el loco de tu marido. No. El señor no es ningún loco. Yo vi que ella le puso algo su bebida. Y de seguro lo tienes de escondido. Rebúscale, amor. Por ahí tiene que tenerlo. Ahora voy a ver si vas a creer. Yo seré incapaz. No, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No. No, yo seré incapaz. Rebeca. No lo puedo creer. ¿Cómo me pudiste hacer esto? Y yo que soy tu prima. Bueno, sí. Ya. Es verdad. Yo intenté quitarte la vida. Porque nada de lo que tienes te lo mereces. No lo puedo creer, Rebeca. De verdad eres una hipócrita. Una falsa. Una envidiosa. ¿Sabes qué? Lárgate. No te quiero ver. ¡Lárgate! Prima. Prima. Prima, despierta. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que tienes? Prima, despierta. Lo que pasa es que yo cambié las copas. Es lo que ella se fuera. Prima. Oye, despierta. No se preocupe. Esa mujer, no lo volverá a molestar más. Te agradezco muchísimo, hermano. Y pensar que yo no te creía. Creí que lo que decías solamente eran locuras y casi ocurre esta desgracia. Le salvaste la vida a mi esposa. De verdad te agradezco bastante. Porque si no fuera por ti, yo ahorita estuviese. La verdad no tiene nada que agradecerme. Es mi trabajo. ¿Cómo que no? Mira, permíteme agradecerte de otra manera. Espero que no te ofendas. Acéptame esto, por favor. No, señor. En verdad. Muchas gracias. De verdad, no lo voy a... No lo quiero sacar. Mire, yo sé que no quiere aceptarlo. Pero sé que lo necesita. Usted es un modelo de persona. Un gran empleado. Muy solidario. Muy honesto. Yo te ofrezco hablar con el dueño de este establecimiento, ¿sí? Tengo muchos contactos. Conozco a muchas personas. Y sé que puedes ganar más. La verdad, estoy muy agradecido por este detalle, señor. No te preocupes. Te lo mereces. Gracias. 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 Gracias.